Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo cocinando desde casa recetas de cordero con Moralejo Selección. Y hoy vamos a cocinar otro sal fácil, en este caso un costillar de cordero lechal. Las normas, las mismas que en la paletilla y la pierna. Tenemos aquí un fajín, quitamos el fajín, en el fajín nos vienen todas las instrucciones. 48 minutos, lleva el lechal en el horno y vamos a ir haciendo primero la guarnición. Y así ya, pum pum, empalmamos y terminamos. Las endivias las hemos sacado del microondas, como dije, las habíamos puesto en un plato envuelto en celofán. Las hemos tenido dos minutos y después lo único que hemos hecho es, en más arte de antiadherente, una bota de aceite y las hemos salteado. Vuelta y vuelta, que ahora nos quedan así, esto ya está. Y los tomates, calentamos el aceite y esto es muy fácil, le echamos los tomates y son 5 segundillos y ya están los tomates fritos, ¿vale? Mientras que se pelan, más o menos, ya los tenemos ahí, ¿vale? Ahora vamos a ir pelando el tomatito, bajamos el aceite, que no pase nada aquí. Los pelamos, los pelamos muy rápidamente, además se pelan muy bien, ¿eh? No hace falta tampoco, la piel queda muy crujiente y el tomate se pela. Vamos echando ahí las peladuras y después están muy ricos los tomates fritos. Se puede hacer con otro tomate un poquito más grande también. Y bueno, una vez que tenemos los tomates pelados, pues ahora vamos controlando ya, nos queda justamente un minuto y sacamos lo importante del plato, que es el costillar de lechal, que hemos metido durante 50 minutos al horno, a 220 grados. Bueno, como veis esto es muy facilito, ¿eh? Si nos queda alguna piel tampoco nos va a pasar nada. Bueno, una vez pelados, pues bueno. Ahora nos limpiamos un poco las manos, tenemos los tomatitos pelados. Y esto muy fácil, un poquito de sal al tomate, un poquito de orégano, un poquito bastante y un poquito de aceite de oliva. Y ya tenemos el primer paso, le damos así unas vueltecitas para que cojas al bolsillo. Si lo queremos hacer bastante antes, pues no pasa nada, como si lo queremos tener hecho por la mañana y por la noche lo terminamos. Esto más sabor. Bueno. Bueno, pues ahora lo más importante, sacamos a ver cómo está el costillar de lechal. Hacemos el horno con mucho cuidadito y, bueno, ahí el piso que está. Ponemos, quitamos el plástico. Toño aquí. Y desde aquí lo vamos a poner, mejor, aquí. Como veis, bueno, no lo oís, pero está colgientito por aquí, ¿vale? Ponemos el plato donde vamos a servir. Si queremos plato, si queremos, tenemos una fuente, una fuente. Vale. Y vamos cortando el lechal. Y vamos poniéndole el plato. ¿Cuántos somos? Cuatro. Pues en cuatro trozos. Si somos alguno más porque llega de repente el vecino que quiere comer, pues bueno, pues metemos un poquito más de guarnición. Ahí está el truco. Pero bueno, esto para dos personas, para cuatro depende si el primero. Pero vamos, yo pienso que para dos personas, fantástico. Bueno, pues tenemos aquí el cordero. Ponemos las endivias, que al final elegimos, en las endivias elegimos una crema de queso con maonesa. Porque a las endivias le va muy bien el queso, sobre todo el queso roquefort, quesos fuertes. Y la cuestión de poner las endivias un poquito en el microondas es para que nos... Como es un poco amarga, pues de esta manera se nos va al amargor bastante. Cogemos los tomatitos, los echamos por el plato. Esto después se va a poner en el centro de la mesa y lo vamos a servir. Ya les digo, depende para dos o para tres o para cuatro personas. Depende de la cantidad. Ya la cogemos, como siempre he dicho con mí, por ejemplo, vamos a juntar ahora la crema de queso con un poquito de maonesa. Pero a mí me gusta un poquito más ligera. Entonces vamos a añadirle un poco de agua. En este caso un poquito de agua limpia de botella. Y también una cucharadita de la salsa del lechado. Sin miedo. Lo removemos. Al final hacemos aquí una salsa buenísima. El queso no va a quitarle sabor y el queso solo lo vamos a echar por encima de las endivias. No lo vamos a echar por encima del lechal. El lechal va a saber a una cosa, a la carne. Las endivias a otra y los tomatitos a otra. Bueno, pues tenemos el plato terminado, fácil, sin manchar apenas. Y después la salsita que nos queda, pues como siempre he dicho, lo ponemos en un huequito pequeño y lo ponemos al lado del plato. Pues aquí tenemos un plato sencillo de hacer. Apenas hemos manchado prácticamente nada. Y si lo quieren comprar, pues ya saben, en la página web de Moralejo Selección.